¡Hola, Pinochitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¡Hola, familia! Bueno, hoy la profe Marce les trae una actividad súper divertida. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a jugar y vamos a bailar con un elemento. Y ese elemento está dentro de esta caja mágica que tiene la ceño. Pero para que la caja se abra, vamos a contar hasta tres. ¿Están listos? Uno, dos, tres. ¡Chachán, chachán! ¿Qué tiene acá la ceño Marce? Un pedacito de tela para poder jugar. Así que ustedes, rápido, rápido, vayan a pedirle a la familia un pedacito de tela. El que tengan, de cualquier color. Puede ser de cualquier tamaño también. Así que, rápido, vayan a buscarlo que la profe los espera acá, ¿eh? ¡Rápido, rápido! ¡Estamos listos, Pinochitos! ¡Empezamos! ¡Estamos listos, Pinochitos! ¡Estamos listos, Pinochitos! ¡Estamos listos, Pinochitos! ¡Muy bien! ¡Ven, pinochitos! ¡Muchas vueltas! ¡Muchas vueltas! ¡Cara el otro lado! ¡Muy bien! ¡Y salto arriba! ¡Salto! ¡Muy bien! ¡Voy a poner la tela en el piso! ¡Y a jugar! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Fuera! ¡Nos quedamos adentro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí voy a salir! ¡Y doy vuelta! ¡Arredo de la tela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora rompela! ¡Y bailo para el barrio y para el otro! ¡Señal! ¡Y ahora nos convertimos en superhéroes! ¡Trabando a ti a todos! ¡Vuelo para todos los gatos! ¡Muy bien! ¡Ahora los superhéroes! ¡Muy bien! ¡Y sigo jugando! ¡La voy a hacer un mochito! ¡Y de arriba! ¡A otra vez! ¡Sigo! ¡Muy bien niños! ¡Muy bien!